¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, soy amiga Nemonix y una vez más en otro videíto. Si eres nuevo, voy por algo de comer como chetos, papitas, cacahuates, palomitas, recalentado o algo así, porque mis videos siempre duran un montón. Así que córreme por algo de comer, yo te espero. Y pues chicas, chicos también, ¿cómo les fue ayer? ¿Qué tal les fue la noche buena? ¿Qué comieron? Cuéntenme qué comieron, espero que hayan comido muy rico, ponche, ya saben, con familia. Les mando un abrazote virtual, un codazo virtual también, ¿por qué no? Y pues les traigo una idea de compra, chicas, ya saben. Maneja envíos, ya lo conocen, son los peluches de Colombia, chicas, son los peluches de Colombia, pero les tengo una excelente noticia. Los peluches ya los pueden encontrar saliendo del Metro Lagunillas, dirección Buenavista. Está en la segunda salida, sales y está un edificio azul. En ese edificio hay varios locales abajo. Tú te vas a, este, a poner, bueno, vas a buscar una farmacia, está a un lado de la farmacia. Chicas, no me recuerdo la calle, pero el número es el 105, pero es más fácil llegar, como les digo. Es en Metro Lagunillas, saliendo de Metro Lagunillas a mano izquierda. Bueno, en la segunda salida, a mano izquierda, está luego, luego el local de peluches de Colombia, chicas. Son los peluches de anime. Este video solamente va a ser de peluches de anime, chicas, y les voy a enseñar todos los diseños que maneja. Recuerden que está a 18 pesitos, maneja envíos y, pues, este, chicas, el centro, pues, ya saben que está muy pesado. Es una opción rápida, ya que solamente saliendo del Metro Lagunillas, ya luego, luego agarras tus cosas, agarras tus peluches, vuelves a entrar al Metro y te regresas, chicas. Usen gel antibacterial, usen, este, mucho cubrebocas y, pues, ya, chicas, les mando un abrazote. Les recuerdo y, este, reitero, más bien dicho, que este video no es para fomentar ir al centro, chicas, no. Pero si tienes que ir, ve con mucha precaución, lávate bien las manos, usa cubrebocas y guarda tu distancia si es que puedes, ¿vale? Les mando un abrazote y espero que se la hayan pasado muy bien. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Y, pues, empezamos la compra para que vean todos los peluches que maneja. Maneja, me dijo, que de más, este, tamaños. Voy a ir próximamente a grabar su local, así que espero que les guste mucho. Recuerden que maneja envíos, sus números son 55, 52, 75, 63, 37. Miren, aquí está el de Marco, el de Senshi, el de cosas de anime también, por si lo quieren agregar. Ya que, este, ya que varios me están preguntando dónde pueden conseguir cosas de Naruto. Entonces, aquí está una buena opción. Es de Marco, está manejando envíos. Entonces, este, ahí está, chicas. Peluches Colombia, 55, 52, 75, 63, 37, ¿vale? Y comenzamos con los peluches. Recuerden que todo esto va a ser de peluches. Vean, chicas. Tiene como estos que son Among Us. Estos son Among Us como de Naruto, chicas. Vean. Son así, están súper bonitos. Me gusta su estampado. Vean. Vean esta. Está súper bonita también. Es el de Entrenando a tu dragón. Ay. Sí, eso es un perdón. Ahí está. Vean. Este que es de One Piece. Vean este que es de Goku. Ah, 18 pesos cada uno. También tiene Sailor Moon. También me dijo que si quieres de alguno en especial, este, se lo envíes y te lo trabajan chicas. Y chicos también. O sea, si quieres peluches estampados con tu novia, también te lo maneja. Vean. Este de Kimetsu no Yaiba. Y este que es Minato de Naruto. Esta, no sé de dónde es. Ustedes me van a decir de dónde es esta, chicas. Vean. Y chicos también, chicos también. Vean, Kimetsu no Yaiba. También este es de Kimetsu. Vean. Están hermosos. Estos los puedes vender en 35 o 40 pesos. Y te los van a comprar. Cada uno está en 18. Ya irán haciendo ustedes sus cuentas de... En cuanto... Miren. Esta es la serie, por ejemplo, de Kimetsu. De la serie. Así. Son estos cuatro. Son estos cuatro. Obviamente te los vende individual, ¿eh? Vean. Te los vende individual. Puedes agarrar de los que quieras y así. No tienes que llevarte a fuerzas tres. No, 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 no. Puedes llevarte de los que quieras, chicas. Vean. Esta que es esta luna de Sailor Moon. Y también tienen de BTS, chicas. Vean. Ahorita que está mucho de moda esto de BTS. También tienen. Les voy a enseñar. Porque yo todos estos los compré, obviamente, para... La venta de enero, chicas. Porque aquí en el estado donde yo vendo, este... Es en enero. Vean. Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. Este no sé de dónde es, pero ustedes... Yo sé que sí saben, las que ven anime. Y me lo van a escribir aquí abajito. Porfis. Vean. También tiene de los osos escandalosos. No sé dónde quedó el otro oso. Pero sí lo tiene. Vean. Y también tiene napardo. Los osos escandalosos. Vean. De los siete pecados capitales, también tienen a todos. A todos, a todos. Ahorita salen, chicas. Ahorita salen. Vean. Tienen a Jinata. A Itachi. De... Ataque de los titanes. Les voy a enseñar todos, todos los que al menos yo compré, chicas. Vean. Inuyasha. Este es igual de Ataque de los titanes. Es el mismo. Levi. Vean. Se me olvidó su nombre, pero ya lo recorbié. Levi igual. De Ataque de los titanes. Sailor Moon. Goku. Este ya se los enseñé. Este también. Ah, no. Vean. Este es Berto de Ataque de los titanes. Y Goku. Vean. Todo este video va a ser de este, chicas. Una vez les digo porque este... Quiero que vean todos los... Bueno, no son todos, ¿eh? Porque obviamente no me traje todos. Este... Pero son la mayoría de diseños que tiene. También, miren. Artemis. Vean. Esta es esta bella porque también tiene princesas, chicas. Nada más que yo ya no alcancé muchas. Vean. Totoro. Ay, se me acaba de olvidar su nombre de este, pero es el hermano de Inuyasha. Vean. Espérenme, que sigo sacando, chicas. Sigo sacando. Porque yo les dije. Yo les dije que iba a comprar de estos. Vean. Sailor Moon. Y así. Son almohaditas. Están bonitas. Y se venden bien. Yo por eso traje más, chicas. Porque, este... He estado vendiendo estos días y se me han estado vendiendo muy bien. Entonces dije. Pues si me van a dejar vender en enero. Pues ahora es cuando vean a Pechan. Está hermoso, chicas. Vean. Este... Entonces aprovechar ahorita que algunas nos dejan, chicas. Entonces. Este es de Boku no Hero Academy. O Academy no sé qué. No me acuerdo, la verdad. Esa no la he visto. Miren, aquí está Pardo. Son así estos tres. Vean. Ahí está. Son estos tres. Cada uno a 18 pesos, chicas. A 18 pesitos cada uno. Para que tú los vendas en 35, 40 pesos. 40 pesos yo creo que está muy bien. Vean. Está de buen tamaño. Vean. Yo digo que en 40 pesos está muy bien. O sea, hasta en 50 en algunos lados. Dependiendo. Ya saben que todo esto es dependiendo tu zona. Este... Y eso. Todo es dependiendo tu zona. Permítanme tantito, chicas. Les digo que todo esto es dependiendo tu zona. Entonces, este... Ahí está. Vean. Todo es... Vean, vean, vean. Este está hermoso. Son así. Vean. Vean. Vean el Chewbacca. Sí, Chewbacca, ¿no? El Trooper y el Darth Vader. Vean. Vean, vean, vean. Yo les voy a estar... Dice y dice. Vean, vean. Porque sí, vean. Ay, no. Miren. Este también es de Kimetsu. Son todos así. Ahí, ahí. Así. Y pues luego, lo que yo he visto, por ejemplo, es que... Va, me compran uno y quieren toda la serie o todo el juego o todo el anime. Entonces, más bien dicho, todos los personajes. Y pues no se llevan uno como está barato en $35 o $40. Se llevan todos. Entonces está súper bien. Por ejemplo, aquí. Vean. Está el Chimuelo y está su novia, chicos. Vean. ¿Ya vieron? Está el Chimuelo y está su novia. Y se lo llevan así y ya. $80 pesitos aquí. Y pues de inversión fueron $30. Ya ganaste $50. Y les voy a enseñar porque también tienen de... Vean. De Sword Online. No me acuerdo cómo se llama. También tienen aquí estos que son las mascotas de BTS. Que son de BT21. Vean. También están los BT21. Estos ya se los había enseñado. Vean. Vean, 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 vean. Sí, vean. Miku. Hatsume Miku. Naruto. Vean. Están preciosos. Y les voy a estar enseñando. Y les digo que próximamente vamos a ir a grabar su local. Para que esté... Ustedes chequen los diseños que pueden encontrar y así. Porque son un buen, un buen de diseño, chicas. Un buen. Este ya se los enseñé. Vean este, ¿no? Este tampoco. Vean. Es Coraline y el chico. No me acuerdo cómo se llama el chico. Vean. Lo mejor es que te da la bolsita. O sea, te da así. Te los da. Estos todavía no están en bolsita. Pero las bolsitas me las dio aparte. Entonces, así. Vean. Entonces ya nomás tú le embolsas, cuelgas, vendes. Bolsas, cuelgas, vende, chicas. En 40 pesos los vendes. Se van, se van en 40. Este, chicas. Necesito ayuda para saber este de dónde. Ustedes que saben. Este de dónde. Vean. Están preciosos todos. Déjenme ver qué más sale nuevo. Vean. Les digo que tiene un buen. Estos de BTS o BT21, como ustedes lo comen. O BTS, como ustedes lo pronuncien o lo conozcan. Este, se venden mucho. Se venden mucho porque está de moda. Les gusta mucho a las chicas. Y así, vean. Las mascotitas. Se van a vender muy bien. Yo, al menos, este, en eso confío. Que se vayan a vender muy bien. Miren, otra, este, luna. Kakashi. Vean. Yo confío en que se va a vender muy bien, chicas. La verdad. Y pues hay que echarle muchas ganas. La verdad. La situación sí está difícil. Pero, pues, le echamos muchas ganas. La verdad. Entonces, ya. Con toda animosidad. Vean. Dieciocho pesos cada uno, chicas. Ahorita les doy el número otra vez. Por si ustedes quieren hacer pedidos. Miren, aquí está esta Harley Quinn. Y hace rato sacamos al guasón. Entonces, ahí está. Y les digo que tenemos a los siete pecados capitales. Nada más déjenme los encuentro. Porque les dije que yo sí iba a comprar el ciento, chicas. Y fue lo que hice. Y les digo que está súper accesible el lugar. Entonces, este, si gustan ir, adelante con sus precauciones indicadas. Obviamente, vean. Y así, chicas. O le pueden hacer pedido. Ah, ya van a empezar a salir de los siete pecados capitales. Déjenme se los voy enseñando. Vean. Naruto y los siete pecados. Véanme hacer esto para acá. Espérenme, espérenme, espérenme. Aquí está. Miren, es Meliodas. No me acuerdo el nombre. Vean. Aquí está. King. King. No me acuerdo el nombre. Se me fue. Ahorita se me acaban de olvidar los nombres. Ahí está. Esta. Que es Merlin. Gother. Ahí está. Ahí me faltaba Van. Pero también viene. También viene Van. Son tres, cuatro, cinco. Ah, vean. Aquí está. Y falta Van, pero también está, chicas. Hasta el porquito está, vean. Ay, ¿dónde estaban? Acá está. Vean. Aquí estaban. Y aquí están los siete pecados capitales. Uno, dos, tres. Cuatro. Y acá están los otros tres. Ahí están los otros tres. Los siete pecados capitales, chicas. También vienen. Este. También viene. Naruto. Ese ya se los enseñé. Ay, vean. También viene esta. Ay, se me acaban de olvidar los nombres de todos. Elizabeth. Vean. Y de Boku no Hero Academy o algo así. Boku, Academy, Hero, Academy no Hero. Algo así. Vean. Es que la de Academy sí no la he visto, chicas. Pero la de los siete pecados capitales sí la he visto. Ah, y... ¿Quién más? ¿Quién más? Déjenme ver. Estos ya son repetidos. Seguimos con la otra bolsita. Vean, es que me las ponen así en bolsas de treinta, chicas. Y yo pues les quiero enseñar todos. Todos los modelos diferentes. Ay, yo sé que tal vez está tedioso o aburrido este video, chicas. Pero. Se los quiero enseñar. Yo me emocioné bien harto este comprando. Y la señora es un amor, en serio. Y para dieciocho pesitos, chicas. Y luego una amiga compró unos. Que este... Por cierto, saludos. Este... Carlita y Gaby. Saludos, saludos. También saludos a la producción, chicas. Ya tiene un buen que no hablamos de la producción. Saludos a la producción. Pónganla acá abajo. Que saludan a Lore. Vean. Ah, Magiro Academy. Vean. Así se llama. También hay. Estos son de los Siete Pecados también. Vean. Este es de Sakura Card Captor. Sakura. De Inuyasha. Naruto. Inuyasha. Totoro. L. Este... Este que también es de Ataque de los Titanes. Este tampoco sé de cuáles, chicas. De cuáles. Ustedes escríbanme acá abajo de cuáles también. Para yo saberlo. Saber qué hay de moda. Porque ya de anime ya no sé qué hay de moda. Miren, aquí está. Aquí está. De Sao. Aquí está la parejita. Aquí hay otro tipo de Totoro. Inuyasha. Igual de... No me acuerdo cómo se pronuncia. Este que es de Tokio Wood. Vamos a ver qué más hay. L. Qué más hay, qué más hay. A ver. Estos tres. Miren mi casa tan hermosa. Vean. Vean. Ya es de varios de anime. Y les digo que lo mejor es que me dijo la señora. Que este... Si ustedes quieren algún diseño en especial. Se lo manden. Y ella con gusto se lo hace o algo así. Maneja más tamaños. Va a manejar un tamaño más grande. La pueden encontrar saliendo del metro Lagunilla. Les estoy diciendo. Déjenme abrir esta. Espérame tantito. Ya, al parecer esta es la última bolsita. Para enseñarles ya todos los diseños que traje yo. Vean. Igual es de BTS. Las mascotas. Este pechán que ya se los había enseñado. BTS. Más mascotas. Es que esto es lo que yo traje. Porque es lo que más se me vende a mí, chicas. A mí. A claro, vean. ¿Va? Vean. Qué bonitos. Qué bonitos. Y como yo ya había dicho que... De por sí a mis clientes ya les había dicho que ya iba a traer de BTS. Entonces. Pues ellas van a estar fascinadas. Vean. Qué bonitas. Este video tal vez no dure un montón, chicas. Porque es lo único que les iba a enseñar hoy. Puro peluche. Y decirles que se encuentra fuera del metro Lagunilla. Dirección Buenavista. Del lado izquierdo. En un edificio azul. Al lado de la farmacia. El número de peluches Colombia es 55 52 75 63 37. Recuerdenles siempre decir que van de parte del canal. Chicas, porfis, 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 porfis. Y este. Y pues ya. Es todo, la verdad. Pues, chicas. Hoy es día de descanso. Es 25. Según yo, este día. Es 25. Entonces, pues. Descansen. Les mando un fuerte abrazo. Muchas, 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 muchas gracias por todo su apoyo. Y pues, este. Nos vemos en otro videíto. Fue algo sencillo. Pero quería enseñárselos. Y decirles esa genialidad. De que ya están más cerca del metro Lagunilla. Entonces, por si no quieres adentrarte obviamente al centro. Porque obviamente sería en Colombia y eso. Lo puedes comprar ahí en metro Lagunilla. Saliendo luego, luego del metro. Vas, compras y te regresas al metro. Repito. No estoy fomentando que vayan. No. Pero si vas a ir. Ve con responsabilidad. Cubre bocas. Gel antibacterial. Lévense bien las manitas. ¿Vale? Y recuerda que ustedes. Nosotros les damos opciones, chicas. Ustedes siempre toman la decisión de en dónde invertir su dinero. Y nosotros somos una opción para ustedes. Entonces, este. Pues, cuídense mucho. Hay que seguir emprendiendo. Las cosas están difíciles, sí. Pero. Pues, hay que echarle muchas ganas. ¿Va? Como siempre. Y pasito a pasito. Pasito a pasito. Se puede ir, hermosas. Entonces, pues. Muchas gracias. Muchas gracias por todo su apoyo. Cuídense. Nos vemos en otro videíto. Desde este lado del internet. Me despido de ustedes. Y a seguir emprendiendo. Recuerden dejarme su like. Si es que les gustó este tipo de videos. Y pues, comenten acá abajo. Siempre leo todos los comentarios. Tal vez no contesto a todos. Pero sí los leo. ¿Vale? Cuídense mucho. Les lo mando. Un abrazote. Un beso. Y me guardan recalentado. Cuídense. Bye. Bye.